El Mazda 2 ha recibido una actualización a nivel estético, mecánico y de equipamiento. Es un modelo interesante porque en algunas cosas va a contracorriente de las modas actuales, pero también es un modelo bastante caro para este segmento. Bueno, de hecho es muy caro. ¿Realmente vale lo que cuesta? Vamos a echar un vistazo. Lo diré sin rodeos como el que quita un esparadrapo. 19.000€ es lo que cuesta el Mazda 2 2020 más accesible. Eso hace que sea uno de los coches más costosos del segmento B. A cambio, obtenemos un modelo muy sofisticado que sigue la línea de estilo de los modelos más grandes de Mazda y que ya hemos probado. Así que échales un vistazo a los vídeos que hemos publicado sobre ellos y suscríbete al canal. El cambio de imagen de este Mazda 2 con respecto al modelo anterior se centra sobre todo en la parte frontal y aquí podemos ver una parrilla que cambia su patrón, ahora con un diseño con un formato 3D. También la propia silueta es distinta con unas alas que subrayan los faros que también han sido renovados, son de LED en todas las versiones y en el caso de los acabados más altos son full LED adaptativos. Los paragolpes, tanto los delanteros como traseros, tienen unos cambios de diseño también en los cuales aparecen estos bigotitos tan graciosos que le dan un toque más elegante con ese estilo cromado. Y por último también hay que hablar de las llantas de reacción que pueden ser de 15 o 16 pulgadas. Aquí se ha desmarcado Mazda de la moda actual de que haya coches utilitarios con llantas de 18 o 19 pulgadas de una manera muy absurda. Se han contenido con unas llantas de un tamaño lógico y racional. En cuanto a las dimensiones generales del coche, pues no han cambiado prácticamente con respecto al modelo anterior. Es un centímetro más largo y por tanto tenemos 4 metros y 7 centímetros de longitud, lo que lo hacen ideal para moverse por la ciudad. El habitáculo del Mazda 2 presume de una terminación cuidada, no solo en las zonas principales sino también en las partes menos a la vista. El diseño es atractivo y minimalista, aunque por algún motivo han decidido que los aireadores del conductor y del acompañante sean diferentes para desazón de aquellos que tenemos cierto trastorno obsesivo compulsivo con la simetría. En general aquí delante hay muy buen confort, sobre todo por unos asientos muy cómodos, son mulliditos, recogen bastante bien el cuerpo, aunque es verdad que quizás son un poquito estrechos, así que si sois un poco gordos, como yo, pues entonces vais a notar que se agradecería que fueran un poquito más amplios, pero aún así se sigue yendo con mucha comodidad aquí. Delante tenemos un cuadro de instrumentos que no puede ser digital como ocurre en otros modelos de este segmento, pero que sí que tiene un aspecto bastante deportivo, la verdad, tiene un cuenta revoluciones muy grandes en el centro, un velocímetro digital y dos pantallas adicionales a los lados, que es verdad que tampoco nos van a dar una gran cantidad de información, pero sí la información suficiente para la conducción normal. No hay que olvidar tampoco la pantalla del sistema multimedia, un sistema multimedia muy completo, que es compatible con Android Auto, con Apple CarPlay, la pantalla tiene siete pulgadas, tiene una muy buena calidad de imagen y además tiene la particularidad de que es táctil, pero sólo cuando está el vehículo parado. Cuando estemos en marcha hay que manejar toda la información mediante este mando que tenemos entre los dos asientos delanteros. El utilitario Nippon puede tener mucho equipamiento, pero aún así hay algunos detalles que no nos terminan de gustar, como por ejemplo que no haya una base de carga inalámbrica y de hecho la zona que parecería destinada para eso ni siquiera cabe un smartphone de un tamaño más o menos generoso. Tampoco nos convence del todo cómo está rematado el portón en su parte interior, o que las plazas traseras no puedan tener un plafón de luz, o incluso los parasoles también carezcan de una luz independiente, e incluso un detalle más llamativo, que es que la guantera caiga a plomo, en lugar de tener una caída amortiguada. A pesar de estos pequeños detalles, lo cierto es que el equipamiento del Mazda 2 es muy generoso. Dependiendo de la versión se pueden disfrutar de acceso y arranques en llaves, climatizador, cámara de 360 grados con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, gearad display o asientos calefactados, además de un enorme compendio de tecnologías de seguridad como el sistema de asistencia a la frenada en ciudad, con detección de peatones, el sistema de aviso de cambio involuntario de carril, el control de ángulo muerto, el detector de tráfico trasero, el asistente de arranque encuesta o el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Como veis hay mucho equipamiento de serie en este Mazda 2 y esa es una de las claves que motivan que haya un precio de partida tan elevado para este coche y es que si veis lo que hacen otras marcas en este segmento es ofrecer versiones de acceso muy sencillas, con poco equipamiento, con motores incluso más pobres, todo para conseguir ofrecer un precio desde muy bajo. Sin embargo, no es la estrategia que está siguiendo el fabricante japonés con este modelo y desde la versión de partida ya ofrece un buen equipamiento, buenos materiales y en general un coche bastante interesante. De todas maneras, como siempre, si queréis conocer al detalle todo el equipamiento de cada uno de los acabados, las características técnicas, los precios, las ofertas que tenemos vigentes, bájate la app de motor.es, es gratuita, la tienes en Google Play y ahí encontrarás toda la información sobre este coche y sobre sus rivales. Así que vamos a seguir descubriendo cómo es el utilitario de Mazda echando un vistazo a las plazas traseras. Como veis el espacio en las plazas traseras de este Mazda 2 es bastante escueto, por decirlo de alguna manera. Sin duda me parece el punto más débil de este vehículo porque como podéis ver el espacio para la cabeza es muy escaso, para las piernas pues ya no hay más sitio aquí. Es cierto que yo soy muy alto, mido 1,87 m, pero aún así gente de más de un metro setenta, setenta y cinco van a tener bastantes problemas para encontrar un cierto confort aquí detrás. Si alguien va sentado en la plaza central trasera también va a tener problemas para encontrar acomodo porque el tono de transmisión es bastante alto, ocupa un poco de espacio para las piernas, así que la anchura que tiene el propio vehículo tampoco permite que los adultos vayan aquí con cierto confort y no hay muchos elementos tampoco aquí que nos faciliten la vida a bordo porque, vale, sí, tenemos este bolsillo detrás del respaldo del asiento delantero derecho, pero en este otro lado no hay ninguno, no tenemos salidas de ventilación, no tenemos tomas USB o una toma de 12 voltios, ni siquiera hay posavasos en ningún sitio ni huecos donde dejar cosas, salvo este pequeño hueco que tenemos aquí delante que no sirve para mucho en realidad, no hay reposabrazos que podamos abatir aquí, así que las cosas aquí están bastante limitadas para un uso esporádico o para ser utilizadas por niños, pero no son plazas que nos vayan a permitir hacer un uso intensivo para viajar cuatro o cinco adultos en este coche. Si la habitabilidad trasera es bastante reducida, lo mismo ocurre con el espacio de carga. El maletero tiene 250 litros de capacidad, un volumen que se sitúa por debajo de la media de este segmento. La boca de carga es estrecha y alta y el interior carece de una base para distribuir la carga a dos alturas. Los asientos traseros se pueden plegar en una proporción 60-40 para ampliar la capacidad a 787 litros, aunque el piso resultante no es plano, queda un claro escalón. A la hora de elegir motor lo tenemos muy fácil porque solo hay uno disponible en toda la gama. Tenemos un motor de gasolina de 1,5 litros, 4 cilindros y 90 caballos, que tienen un funcionamiento muy suave. En general resulta bastante agradable, pero es cierto que le falta alegría. Entrega toda su energía en la zona alta del cuentavueltas, pero es cierto que cuando rodamos a bajas revoluciones le falta mucha, mucha, mucha fuerza y eso nos obliga a jugar bastante con el cambio. Así que, la verdad, se agradecería que tuviera un poquito más de... un poquito más de punch, ¿verdad? Un poquito más de brío. Por lo tanto, para que el propulsor tenga una buena capacidad de respuesta habrá que jugar bastante con el cambio y eso hace que mencione el tema de transmisiones, porque tenemos dos posibilidades. Más adelante va a llegar una opción automática con 6 marchas. No es especialmente interesante porque va a resultar un coche más caro, que va a andar menos y va a gastar más. Así que, olvidaros de ella. La mejor elección es el cambio manual de 6 marchas, que tiene un manejo muy agradable y es cierto que tiene unas relaciones bastante largas, pero aún así, la verdad, da gusto utilizarlo. Además, tiene una ventaja adicional la caja manual y es que las versiones con ese tipo de transmisión están asociadas a un sistema semi-híbrido que nos va a permitir lucir la etiqueta Eco de la DGT en el Parabrisas con las ventajas que eso conlleva. Este sistema híbrido denominado Mazda M-Hybrid está compuesto por un generador reversible que se combina con el freno regenerativo y un condensador. El coche no se puede mover por sí mismo en modo 100% eléctrico, pero esta semi-hibridación aporta asistencia a la propulsión y además ayuda al motor a volver a arrancar con más sobiedad cuando actúa el sistema Start-Stop. La semi-hibridación también tiene otra ventaja, que es, evidentemente, conseguir un consumo bastante ajustado y la verdad es que en este coche se pueden conseguir unos valores realmente buenos. Lo habitual será rondar entre los 5, 5 litros y medio a los 100 aproximadamente y está bastante bien siempre esos valores, siempre los conseguiremos haciendo recorridos variados, a ritmos variados también. Si nos lo tomamos un poco en serio, nos esforzamos para hacer una conducción eficiente y no hacemos demasiada ciudad, bajar de 5 litros es muy fácil. La verdad es que he conseguido incluso hacer algunos recorridos sobre los 4,5 litros sin demasiadas dificultades. Así que, oye, ese esfuerzo tiene su recompensa. Esta actualización del Mada 2 también ha servido para incorporar una nueva tecnología, se llama Head Vectoring Control Plus, un nombre muy rimbombante, que en realidad lo que esconde es un sistema que lo que hace es frenar las selectivas en las ruedas exteriores para ayudar a que el coche tenga una mejor agilidad, un mejor control, un dinamismo mejor. Con lo cual lo notaremos en los cambios de dirección, por ejemplo, si hacemos una conducción un poco agresiva también, en zonas reviradas, por ejemplo, también, o incluso a la hora de realizar maniobras de emergencia, maniobras de esquiva. Así que, todo son ventajas. Gracias a ese sistema, a que también está muy bien afinado todo el tema del chasis y a que es un coche ligero, lo cierto es que es muy ágil. Y lo que digo de que es un coche ligero no es broma, es que pesa una tonelada escasa. O sea que, lo cierto es que es un buen trabajo también el que ha hecho Mazda en ese sentido. Se mueve muy bien, el apartado dinámico la verdad es que cumple con creces y hace que esos 90 caballos y 148 Nm que entrega este par se nos queden un poco escasos, lo que os decía antes. Se le agradecería más alegría, ya no porque quieras que el coche corra más, sino porque se nota que a nivel del chasis es capaz de soportar esta potencia y más, y que podríamos ir más deprisa en muchos sitios, si no fuera porque el motor es un poco perezoso. También es verdad, y ahí tengo que entronar un poco en mi culpa, que los que nos dedicamos a esta profesión probamos muchos coches y al final cuando hablamos de la parte dinámica siempre valoramos bastante que sean vehículos que transmitan algo, que tengan un toquecito deportivo, que tengan un poquito de sensaciones. Y este coche no es uno de ellos, y en el fondo no es algo que sea necesariamente malo, ni mucho menos, porque si lo pensáis bien, en un utilitario como este no hace falta que sea un coche que transmita esa deportividad, sino que lo que realmente importa es que sea práctico y que sea cómodo. En esos aspectos, este Mazda 2 lo hace muy bien. Es un coche con un rodar refinado, con una suspensión que se ha revisado en esta actualización y es bastante cómoda, y además tiene una cabina silenciosa. Muy silenciosa de hecho, porque en el restyling se han añadido más elementos aislantes como un guarnecido del techo más grueso, las juntas de las puertas traseras también son más anchas y se ha incorporado material amortiguador de vibraciones en los pasos de rueda traseros. Así que en general propone una experiencia de conducción relajante, lo cual siempre se agradece en un coche urbanita con el que seguramente pillaremos algún atasco de vez en cuando. Como hemos visto, el Mazda 2 2020 no es un modelo demasiado interesante para quien busque un vehículo muy polivalente y para un uso muy familiar, porque las puertas traseras y el monetero no son muy grandes, pero sí que puede ser de interés para aquellos que quieran un utilitario que gaste poco, que sea muy confortable y que tenga un toque sofisticado y refinado. Ahora la palabra la tienes tú. Cuéntame en los comentarios si este modelo te ha parecido interesante, si habéis justificado su precio, qué otros modelos del segmento B os interesan más y por supuesto, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!